Amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas, yo soy Yonadab Cabrera y está conmigo mi compañero Edmundo Velázquez para darles una terrible noticia, pues la tarde de este 13 de diciembre de 2022 falleció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de poner un tuit, pues lamentando el deceso del mandatario estatal y dijo que le dio el pésame a la esposa de Miguel Barbosa, la señora Rosario Orozco Caballero. Desde la mañana de este día se empezó a difundir el rumor y el trascendido acerca de que el gobernador había sido hospitalizado de emergencia y que había sido trasladado a la Ciudad de México en helicóptero debido a complicaciones de salud. Resulta que le dio un infarto y todas las versiones o las distintas, digamos, sí, versiones trascendidos que empezaron a surgir era que se encontraba intubado y que había tenido un daño cerebral, que había tenido, pues, muerte cerebral, que estaba intubado y él desde el pasado domingo, desde el domingo 11 de diciembre, ya se encontraba enfermo. Durante la entrega de patrullas a presidentes municipales, el gobernador ya tenía, pues, un desplante diferente, ya se le veía pálido. Incluso durante el evento dijo que le dolía el brazo izquierdo y la secretaria de administración del estado se, bueno, le ayudó a subirse el brazo. Comenzó a sobarle, ¿no? La, la, bueno, el, de hecho, la, los síntomas que estaban presentando en ese momento se estaba entregando una serie de patrullas en el, si mal no recuerdo, fue en el CIS, ¿no? Estaban. Estaban en el CIS. Era un evento del Centro Integral de Servicios de Angelopolis donde el gobernador estaba ya, pues, presente, pero ya no le fue posible levantarse para dar sus palabras en ese momento. La forma en la que el gobernador se mostraba, sí había preocupado un tanto a los asistentes, a grado tal que él se veía incómodo, se veía un poco mal, se veía molesto y, pues, como dice el compañero Leonardo Cabrera, que estamos en esta transmisión en vivo precisamente confirmando lo que acaba de, pues, de tuitear el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, falleció el gobernador Miguel Barbosa Huerta y lo que estamos comentando es que desde el domingo ya tenía algún tipo de malestar o ya se presentaba se veía con un semblante un poco, pues, 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 mal, ¿no? Ya él empezó a tener incluso algún tipo de movimiento en sus, en su brazo, en su mano, la gente incluso, lo que decía Yonadaba, una de las funcionarias fue la Secretaría de Administración. La Secretaría de Administración. Quien le empezó incluso a sobar el brazo y después de esto dejamos de ver al gobernador Miguel Barbosa públicamente, por lo menos. El lunes, pues, se mandó, vaya, muy, muy curioso porque él, él era un hombre muy trabajador, le gustaba estar presente prácticamente todos los días, incluso feriados, y el 12 de diciembre, día de, pues, de la Virgen de Guadalupe, ellos dieron un aviso a través del área de comunicación social que se cancelaba la rueda de prensa originalmente de todas las mañanas. El gobernador, a pesar de las fechas, no atendía, digamos, a, como tal, si había puente y él lo decidía, él lava su rueda de prensa virtual y entonces ahí empezó a, digamos, a tener algún tipo de extrañeza este tema de que no apareciera públicamente. Hoy se vuelve a cancelar la rueda de prensa de las mañanas, de último minuto, se avisa que no va a haber una rueda de prensa mañanera como la que estamos acostumbrados ya en Puebla para ver al gobernador Miguel Barbosa y después de esto es que, pues, empiezan a surgir una serie de rumores. Creo que tenemos que decirlo Paola Migoya, que fue en algún tiempo asesora de Barbosa en el Senado, Paola Migoya en algún momento fue cercana a él, da a conocer, bueno, después ya tuvieron un desencuentro, dio a conocer en un tuit que se encontraba ya bastante mal e incluso hubo un desencuentro ahí en redes sociales con la secretaria de Economía, Olivia Salomón, quien le empezó a reclamar de por qué daba a conocer información oficial, si era vocera, si era médico, si vaya, hubo por ahí un encontronazo en redes sociales y pues todo era especulación, hubo un comunicado, amigo Jonah. Hubo un comunicado por la mañana del gobierno del estado, de la dirección de comunicación social en la que se mencionaba que la salud del gobernador estaba o se encontraba estable, que se, bueno, que simplemente pues era como había algunas revisiones de rutina, pero pues que estaba estable y esa fue la versión que se empezó a difundir en los medios de comunicación y diferentes personas pues igual lo empezaron a difundir en Twitter, pero conforme avanzó el día, cada vez fueron más y más las versiones acerca del estado de salud del gobernador, incluso algunos medios de comunicación, algunas personas en Twitter difundieron la imagen del parte médico del gobernador y del traslado, de la autorización del traslado en helicóptero desde el hospital Rafael Moreno Valle hacia la Ciudad de México. Y el comunicado de prensa rápidamente lo mencionamos, dice, al respecto de diversos comentarios en redes sociales que especulan sobre la salud del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por este conducto le informo lo siguiente, el titular del Ejecutivo se encuentra en este momento valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado médico, por lo que el estatus es estable y sin complicaciones, en cuanto haya algo relevante que informar sobre su salud se dará a conocer en los canales oficiales, por lo que se solicita evitar especulaciones. También la directora de comunicación social, Verónica Vélez Macuil, había dado a conocer en un tuit que se evitarían especulaciones, pero todo acabó con el tuit de Andrés Manuel López Obrador. Sí, 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 de hecho ya teníamos dos horas, o bueno ya se empezaron a difundir desde hace dos horas la versión sobre el fallecimiento del gobernador y también estas versiones de que tenía muerte cerebral, de que se encontraba intubado, pero pues ya no hay vuelta atrás porque el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador fue quien da la noticia que nace público el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, incluso por aquí tenemos el tuit, déjenme checarlo. El tuit literal de López Obrador dice, lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, acabo de hablar con su esposa Rosario, le expreso mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares y amigos y a su pueblo. Ya después de pues de que lo publicó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya no hubo duda y pues prácticamente Puebla otra vez vuelve a estar de luto, otra vez pierde un gobernador. Yona, ¿ya cuántos llevamos en tan poco tiempo? Pues recordemos que en 2018 a diez días de haber tomado protesta como gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso falleció en un accidente de helicóptero. Después vinieron las elecciones extraordinarias y durante todo ese tiempo pues el priista Guillermo Pacheco Pulido hizo un interinato, fue designado como gobernador interino y ya las elecciones extraordinarias las ganó el gobernador Miguel Barbosa Huerta y nuevamente pues Puebla como dice Mundo se viste de luto. Otra vez en diciembre. Otra vez en diciembre. Porque Marta Erika Alonso falleció un 24 de diciembre de 2018. Ahora el gobernador Miguel Barbosa Huerta fallece el 13 de diciembre de 2022 y pues mucha gente se preguntará qué viene para Puebla. Bueno pues la ley marca que el secretario o el titular de la Secretaría de Gobernación asumiría el cargo como encargado de despacho del Ejecutivo Estatal. En este caso sería Ana Lucía Gil Mayoral. Pero pues también hay que esperar a ver qué determinación toman tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. Recordemos que en el 2018 cuando fallece Marta Erika Alonso, en ese entonces era secretario de Gobernación Jesús Almeida, estuvo como encargado de despacho del Ejecutivo unos días mientras el Congreso del Estado determinaba qué se iba a hacer o cuál iba a ser el futuro del Estado de Puebla y fue ahí que nombran a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino. En este caso bueno pues ya estamos muy avanzado en este sexenio, ya íbamos a la mitad del sexenio, incluso mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta daría su tercer informe de gobierno. Ya estaba todo listo en el Congreso del Estado y pues no, ya no, pues no, 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 no habrá quien rinda este informe de gobierno y el Congreso tendrá que decidir qué hacer. Como les decía, por ley le correspondería a la Secretaría de Gobernación Ana Lucía Gil Mayoral ser nombrada como encargada de despacho. Estamos a la mitad del sexenio y al estar a la mitad del sexenio pues no sabemos si convenga hacer elecciones extraordinarias, que nombre nuevamente un gobernador interino o qué va a ocurrir. Por ley pues le correspondería a Ana Lucía Gil Mayoral. Sí, la situación legal pues ya competirá, obviamente la vez pasada que empezaron, bueno digamos que ocurrió todo esto, pues prácticamente estamos teniendo un, estamos teniendo un déjà vu con lo que está ocurriendo otra vez en Puebla y ya conocemos cuál es el, digamos el procedimiento, ya conocemos el procedimiento. Entrará pues Ana Lucía Gil, formalmente no sabemos cuánto tiempo, no sabemos si habrá algún reacomodo dentro del gabinete, vamos a esperar por más información. Dice Peluche Marcos, el único gobernador que no hizo mucho pero no creció la delincuencia y no endeudó más el Estado, no lo corrompieron, que en paz descanse Miguel Barbosa Huerta, mi corazón se siente triste. Independientemente yo creo que de las files y las fobias de partidistas, yo creo que esto llena de tristeza a los poblanos porque nuevamente tenemos esta inestabilidad, otra vez vamos con, pues a no saber qué pasa con el Estado, a dónde va, o sea hay requerimientos legales que se tienen que cumplir, términos legales que se van a generar seguramente y nuevamente en diciembre dice Gaby Martínez exactamente y vamos a estar pendientes de la información que circule, que ocurra después de esto. Recordemos también que hay un grupo en el poder a través de, pues digamos de la gente de Miguel Barbosa y del grupo político de Miguel Barbosa que tenía el control también de Moreno en Puebla, que definitivamente pues no creo que vayan a permitir, no, que haya, digamos, algún otro, pues traspapel en el poder, no, finalmente quedan dos años de gobierno, vamos a, vamos a ver qué es lo, qué es lo que ocurre después de todo esto, eh, qué dice, eh, Lucet Hernández, pues si era apreciado por la comunidad, ahora en garras de quién caeremos, Oro Marco dice saludos al Macumba, eh, Paola Planel Mesa dice Carma, bueno, cada quien ya sabemos tiene su, su punto de vista, nosotros le estamos informando lo que ocurre en este último minuto, lo que está pasando en Puebla, la información la vamos a tener seguramente en próximas horas de qué es lo que pasa, vamos a tener ya información, la información más precisa de cuáles van a ser los procedimientos y qué es lo que ocurrirá, alguien mejor que sí trabaje por Puebla y no con tanto resentimiento como él, dice Paola Planel, eh, hubo siempre también, eh, una, un polémico, una polémica forma de gobernar. Pues fue muy polémico el gobernador, la verdad es que sí, fue bastante polémico, a algunos les gustará o a algunos les habrá gustado su forma de gobernar, a otras personas no, eh, pero bueno, pues lamentablemente es una decisión, es una noticia terrible, no? Una noticia fea que a nadie se le desea y por supuesto el escenario que se viene para Puebla no es nada sencillo, estamos a la mitad de un sexenio ya de por sí complicado porque venía de una elección complicada de la muerte de una gobernadora, entonces este, pues al parecer no tenemos paz, tranquilidad ni estabilidad, no? Y cuando pensábamos que ya teníamos estabilidad política, pues viene esta terrible noticia, no se le desea a nadie, pues, la muerte, no se la deseamos a nadie y ahora, pues no nos queda más que esperar a ver qué sucede, habrá días nuevamente de incertidumbre, viene un escenario social y político bastante complicado para la entidad, dice Alejandro Aldana, la información de la causa de la muerte la tendrán a la mano, sabemos que fue un infarto que ya después de, eh, hubo un traslado a la Ciudad de México al hospital de, eh, ¿cómo se llama? De cardiología, cardiología del IMSS y que, eh, ahí se confirma prácticamente que ya tenía un derrame cerebral o ya había llegado con derrame cerebral, esa es la información, ya estaba intubado, ya estaba intubado, el domingo les recordamos que el domingo por la mañana se puso mal, el gobernador incluso estaba en un evento público cuando se empezó a sentir mal, le empezó a doler el brazo izquierdo y les recordamos que hasta la secretaria de administración le sobó el brazo izquierdo y de ahí suspendió todas sus participaciones en cualquier actividad pública, incluso hasta en las ruedas de prensa, vamos a escuchar parte de lo que dice su gabinete, está reunido favorita, eh, la voz que están escuchando es de Verónica Vélez Mácuil, la voz que están escuchando es de Verónica Vélez Mácuil, la voz que están escuchando es de Verónica Vélez Mácuil, la coordinadora de comunicación, la coordinadora de, bueno, de dirección de comunicación social de Puebla prácticamente está dando la noticia acompañado de otros miembros del gabinete como Gabriel Viestro, el secretario del trabajo, como la secretaria de economía, también como Ana Lucía Gila, secretaria de gobernación, está, pues, varios miembros del gabinete, este, varios funcionarios que se estaban reuniendo en estos momentos en casa Puebla y que, pues, están confirmando también ahí lo que ya había tuiteado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, están, pues, prácticamente ahí solicitando mucho respeto para la familia del gobernador, sabemos que él habitaba una residencia en un fraccionamiento de la zona de las ex fábricas, en Esteban de Antuñano, y que por lo menos su familia se encontraba reunida en estos momentos en esa zona, estaban, pues, también con la debida, pues, con los cuidados, la debida seguridad necesaria, mientras confirmaban que va a continuar. En cuanto al procedimiento, lo que decíamos hasta el momento, sabemos o debemos, pues, atender a la constitución del Estado, la constitución lo que marca es que recae el poder en el secretario de gobernación después del tiempo de más de varios años, de más de dos años, como ya se encontraba el gobernador Miguel Barbosa en el poder. Entonces, pues, descansen en paz. Hasta acá dejamos esta transmisión. Les pedimos que, pues, por favor, sigan pendientes de todo lo que pueda haber de detalles. Dice, ay, Antonio, bueno, vamos, vamos a evitar los, los comentarios de humor negro, porque en este momento, pues, la verdad es un, es, son momentos en los que hay que lamentar también por la situación y la crisis política que puede haber en Puebla y que, pues, definitivamente hay que todos colaborar para que este trance también sea rápido. Ya lo vivimos una vez. Y fue bastante terrible. Así es. Entonces, vamos a seguir pendientes de más información y recuerden estar pendientes de todas las redes sociales de Periódico Central, de Página Negra, de Revista Rayas. Nosotros les seguimos informando, yo, Nadal Cabrera y El Mundo Velázquez. Muchas gracias. Gracias.